¡Suscríbete! 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 Dentro de ti Y el descuento de la fuerza Dentro de la falta Explícate Dentro de tus muertes prevenciones En la misma De mi chaza De mi chaza De mi chaza De mi chaza Es mi chaza De mi chaza Es mi chaza Dentro de tus muertes prevenciones De mi chaza De mi chaza De mi chaza De mi chaza No le dió, le dió, le dió, le dió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más hechas por las calles Esperando que al diablo destruir De señas, de odio Perforan tu cabeza como un fusil De frente al enemigo En el diablo destruir Actuas a cuarta clava En los de tu luz En los de tu luz Disparando por la sangre En los de tu luz Disparando por la sangre En los de tu luz 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 Disparando por la sangre En los de tu luz En los de tu luz ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos enamorar, somos seres fuertes, nunca nos podrán parar, siempre implacables, con las dudas de llegar a tus creaciones, no nos podemos enfrentar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!